Hace unas semanas viajé a San Luis, estaba en San Luis y me encuentro con una persona que me dice que había viajado a Córdoba porque había visto en el marketplace de Facebook que ofrecían una camioneta Toyota Hilux a muy buen precio que se pone en contacto con esta supuesta automotora que vendía esta Toyota, se pone en contacto, abona una suscripción, empieza a pagar las cuotas y de golpe no le entregan la camioneta, él iba a entregar su propia camioneta para que le entreguen la nueva y nada y nada y nada. Entonces me pongo en contacto, busco la fanpage de Morris Automotores, me pongo en contacto con otros clientes y han sacado los comentarios en las redes sociales porque muchísimos clientes están denunciando que han sido estafados por esta automotora que vende vehículos. Vamos a ponernos en contacto con una damnificada, una víctima, Sofía González. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sofía. Buen día, ¿cómo van? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Sofía. Yo relataba recién el caso de una persona de San Luis, Alejandro, que me contó esto que ocurrió, por eso me puse en contacto con vos, pero no sos la única persona con la cual he estado dialogando, dos personas más también señalan que han sido víctimas de estafa a la hora de comprar un vehículo en Morris Automotores. Contanos cómo operan. Bueno, lo siguiente, yo estaba buscando un auto también, soy policía de la provincia de Buenos Aires, necesitaba un vehículo para viajar a Varadero, soy de San Nicolás de los Arroyos yo, y justo nos da que mi papá mira la promoción de un Gol 2002 y le pregunta si estaba disponible y los requisitos que se necesitaban para adquirir el vehículo. Bueno, nos dicen que necesitaba la inscripción de 100.000 pesos y cuatro cuotas en la cual en la cuarta cuota salía adjudicada para retirar el vehículo. A todo eso llegó el mes de la cuarta cuota, no me dieron la fecha de entrega del vehículo, se pasa a la quinta cuota, y por ahí me dicen, saliste adjudicada del primero de julio al 15 para retirar el vehículo. Bueno, me llevo hasta Córdoba para ver si era todo legal, en la empresa, Automotores Morris, Tatiana con la mujer que me contactó, que me hizo promoción el auto, todo el Gol 2002, color gris, GNC, Nafta, y me dicen que no tenía la fecha de entrega del vehículo, que no sé lo que había leído. Tengo todos los mensajes guardados, todos. Y bueno, cuestión, perdí 500.000 pesos y no me dieron ninguna solución, ahora está todo por abogado. Bueno, vos sabés que esta persona de San Luis, Alejandro, que yo conozco, que visité en San Luis, me contó esto. ¿Cómo opera esta empresa? Evidentemente es un mecanismo, porque a esta... 100.000 pesos de inscripción, cuatro cuotas de 100.000, entonces cuando vos empezás a reclamar la entrega del vehículo, se corta la comunicación. Mientras tanto te sacan como 500 o 600.000 pesos. 500.000 pesos perdiste y no lo volvés a recuperar y el auto nunca se entrega. No, tal cual. Así operan. Así operan y se lavan las manos los unos a los otros, porque primero te dicen, no, pero te comunicaste con cobranza, tenés que hablarlo con adjudicación. La llamo a la chica de la que me vendió el auto y le digo, vos me agarraste para la joda, vos me estafaste, esto es una empresa seria, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Me estás tomando del pelo? Le decía. ¿Vos me estás tomando del pelo en serio? Bueno, me puse en contacto con Morris Automotores, le escribí a atención al cliente. Ellos tienen una sucursal, una fachada que estamos viendo en imagen. Exactamente, una fachada. En la calle Rivadavia, en el centro de la ciudad de Córdoba. Y existe la sucursal, supuestamente, de Morris Automotores. Supuestamente tiene autos. Esta era la Toyota Hilux que le ofrecían a esta persona que conozco en San Luis. Este es el Volkswagen Gold que te ofrecían a vos, Sofía. Claro. Y lo tienen todavía en promoción ahí. Y lo siguen teniendo en promoción, algo que evidentemente es una empresa que funciona como recaudadora de esta fase donde supuestamente empezás a pagar una inscripción de 100.000, cuatro cuotas de 100.000. Me llama la atención porque Alejandro, por una Toyota Hilux, le dijeron lo mismo. 100.000 pesos de inscripción y cuatro cuotas de 100.000. Entregás tu camioneta, te entregamos la Toyota Hilux y luego seguís pagando la diferencia. Sí. Pero eso nunca pasa. Pero ¿y la justicia ante todas estas denuncias? ¿Qué ha hecho? Nada. Bueno. ¿Has hecho alguna denuncia, Sofía, al respecto? Sí, sí, hice la denuncia, todo. Pero no hace nada la justicia. Bueno, esperemos que operen. Me puse en contacto con Defensa del Consumidor también de la provincia de Córdoba. Me dijeron que van a tomar cartas en el asunto. Esperemos que así sea porque empiezan a sumarse víctimas. Claro. Que denuncian lo mismo que vos, Sofía. Claro. Y tienen páginas de TikTok, también promocionan ahí. Pero yo no soy, ¿viste? Esa clase de persona que lo van a estar ensuciando por todos lados. Lo tiré en un grupo que había en Córdoba, que les dije que no confían en esa empresa y que a mí me habían estafado. Y ahí fue que me habló la víctima de la Hilux y que esa persona le pasó mi contacto. Bien. Bien, Sofía. Muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal de Canal 10. Muchas gracias. Que todo pronto se resuelva, ¿no? Esperemos, sí. Esperemos que así sea. La plata ya la perdí, pero bueno. Está bien, pero no hay que naturalizarlo, por supuesto. A ver si es víctima de un estafo y que se la lleven de arriba. Porque en realidad, evidentemente, funciona Morris Automotores como una fachada de supuesta venta de vehículos, pero en realidad le van cobrando a todo a través de las redes sociales, si a mil pesos, si a mil pesos por cuota. Nunca te entregan el auto. Y nunca te entregan el auto. Qué bárbaro. Ahora es grande, Sofía. Gracias, Sofía. Que tengas buenos días. Muy bien, dono. Gracias, igual. Bueno, grave denuncia, ¿eh? Muy grave. Y estar alerta. Bueno, que la justicia tome cartas en el asunto.